Uy, bueno Si, no se, yo ya acabo de conseguir los míos Como a la mitad del carro Uy, si, a la mitad, uy, busquemos curas Curas de cara, había puesto las alas equipadas Epa, epa, epa Ya, full curas, listo Ya estoy en zona Tiros aquí al frente No, lo va a ver, lo va a ver Vamos a castearlo, claro que sí Tengo un mercado Ah, tengo No, no tengo ninguna Chao No, yo solo jugaba el ten ring Chao Solo el ten ring, chao baby Muertísimo, chaval Muertísimo Me he hecho un sprite de curación Tengo 6493 muertes, eliminaciones ¿Viste cuántas? Tres, trece mil Trece mil No le cre... Ah, no, sí, aquí está Está el paquete de los dos Uy, está chaviza con las guerras Eh, creo que sí Ahí está Tenemos que caer aquí Aquí nos aseguramos La siguiente zona Y esta nueva Vamos a arreglar el carro Eso Sí Sí, todo chiquito y champaña Full curas, weón Seis minis y la champaña Y champaña, eso, eso, eso Uy, sería bueno Si encontramos un sprite Que cambie de sprite Por el botiquín Sí, marica, no dieron A veces bajado Creo que fue el que revivió El que mataron aquí Con la corona Que revivió Por acá En esa, en esa camioneta De reinicio O sea que El man que revivió Envía a Petro Ah No, sí, es que Es que el país es bien chingado Ah Ah Antigamente Sí, weón Qué buenas Ayer le tocó Ah, sí Ayer le tocó Ayer me qué Cómo están las 11 jugando Sí Ah, sí La cogí Gané o no gané Creo que ya terminé Pero Ay, qué es eso Qué, qué es eso Tengo una cosa volando Qué es esto que está volando Ah Ay Ya ahorita la hago Ah, entonces no Cómo era Ay, ya Porque Uf, cero carro Ya, ya Uf, hágale papi Severo carro Vivo, severo carro El paseo de batalla Cambio usted Completa hasta los 200 Claro, ahí va sumando niveles Sí, 2.504 Sí, va en la parte Velo Mira, está la 20 ¿Qué pasa? La 20 Día de 23 La mía Ya me la llevo Joder Y el viernes Tengo Y el viernes Esa con quien está viendo ¿Con quién la ve? Con Mauricio Mauricio Olmos Mauricio Olmos Me suena Sí, que allá Se lo estoy marcando Hace rato Ojo, ya se movió Allá delantico Vemos, vemos gente Echado Echa para arriba, echa para arriba Arriba de la montaña Arriba de la montaña Vaya para allá Gané altura Gané altura Güey va Estamos re blanco Le dije que me esperara Güey puta Pero me Ya, vale Ya me salí Muerto uno Bien Mato al otro Aquí está La verdad Humildemente Sí o no Humildemente Somos una Güey Güey La verdad Somos lo mejor De lo mejor Están Que te emparejan Con pura gente fácil Y así no Así no tiene gracia Le van Y ponen Un chuzo Y chuzan Ya todo Le intervienen En el celular Se lo chuzan Y pailan O sea Así tenga O no tenga Whatsapp Ya Sí Eso ya Tampoco Pero bueno No Pero tengo Buenas Buenas Uy pero este es un vicioso Güey Porque mire que tengo Más poquitas facias Que usted Listo Uy Siga Ah Ellos son los de Los de La medalla Ey no Estoy bien Estoy bien Peinado Lo maté Viejo Lo maté Le gana Le gana Le gana Uy Me maté Este Este está Sin escudo Porque ya no tiene Más poquitas Sí Obvio Tiene las Estadísticas Y las Mías Contas Ahí está Pero uno Que trabaja Creo que Son aerosoles Y cosas que uno Pinta ahí En el piso Estos son Estos son como emotes Es de Nike ¿No es tan cool print? Sí También Pero ¿Ya ves no? Pero Creo que ya lo Bueno Bueno Perro Vemos Vemos Despídase Despídase Ah Esto se puede jugar Cooperativo Toca O sea Se puede jugar Cooperativo Los chingas Los chingas Hay hasta Loot Chévere Pero me llegan A meter Un tortazo Viejo Y Voy a Esta mujer Vea Aquí Esta vieja Tiene Loot Marica Esto pega 125 Siempre Buenísima Marica Yo juré Que le di en la cabeza A ese hombre Esperando a ver Que no se nos venga Nadie Se aburre lo malo que es No Qué pena Cuántas victorias Tienes tú en total Qué pena Gracias Cuántos Teletos Tienes Ninguno Ah bueno Yo tengo más Gracias Hasta vuela En Aquí En Ah no En canchas 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 Ya Votas Ah bueno Sí Vamos a la De falgue Sí ¿Listo? Bien Ojalos De arriba Espero Por acá Aquí A ver Gente A ver A ver Si salen A ver Si salen Ojo Pero abajo Debe haber también Escudos No Vale No Casi 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 A ver A ver Ah no Yo llego Yo llego Ah pues Está chévere la pista No está tan No está tan Páil No está tan No está tan No 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 ¿Qué son? Ok Sino Sin Quick Sin Novia Pero tenía un sueño claro En la vida Celi Y terminó Sin Quick Sin Novia Y con su sueño frustrado Bien, 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 ya estoy preparado Me va a hacer, pero no se quede preparado con pipi Muerto uno Es super chévere Esperen, todavía no comienzo Todavía no comienzo Ya empecé yo también ¿Dónde está viejo? Engánzame una carrera Uy, perro, paso por acá Este marica me dejó A un toque Acá hay un botiquín Ah, me caí No, marica, me caí también ¿Cuándo es el evento? Creo que es el día de hoy Ah, bueno, vamos a ver el directo Vamos a estar directo en el evento Gracias, me estaba trabajando ayer O le vaya capturando el punto, yo voy mirando Vaya capturando Eh, bueno, es el chumbo Las alas Ah, eso, eso Todo tranquilo No tenía Esperen que tenía ese marica Lleva esta escopeta Y ya Le va a llevar una escopeta Ya Viejo, viejo, viejo Y Listo Móntate en mi nave, viejo Nos vamos Si Si No, eso Esta Repaila Da pena Está Está mejor el transfer Y Que Las entregas Un tal día Tal fecha Y Ya Bueno Ojo que la zona Marica Ojo que la zona Ahí se ponen en el carro Si Siguen en el carro Siguen en el carro Siguen en el carro Vienen en el carro Esta Ya pongo el arroz Si No, porque mi hermano se acuesta tardecito Ahorita me va a peinar Ahorita me va a peinar Venga, viejo Rápido Un sniper Que es un arma Que mata De un disparo a la cabeza Y no, me estaba matando Y un disparo a la cabeza Que loco Le llevo una escopeta O ya tiene escopeta No, marico No Me ha caído Se cayó Vele esto Te vamos el carro No, pero no se queda aquí parado Huevón Buena Buenísimo Es del golpe No Fui Ah, por fin Fuiste Vamos a pasar La viejo Uy, por fin Fornat Uy, ya la arreglaron El televisor Ah, pues el que le guste más El de la vieja De Semen Está chévere Pero, por ejemplo Me acuerdo que hace como dos años El éxito iba a ser como un torneo Entonces uno Por compras de tanto cantidad Uno entraba en el torneo Pues si uno jugaba, ¿no? Si uno no jugaba Pues suerte Tanquísimos Bueno Gana altura Gana altura Bueno, pues sí Gana altura Ya, quedémonos por aquí Para comenzar Con el loopsito Uy, vea Que hay 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 No, marica Eso Mira nomás Mira nomás Como vamos piloteando Vamos ganando Esta parte Ah, buenísima Estuvo buenísima Y vamos para aquí Adelante Que adelante Siguen habiendo Siguen habiendo disparos Ah, es que ya Bueno, pasos Metámonos Bueno, ahí Ahorita nos echamos otra Estamos aquí Sesenta y cuatro Victorias Y cinco mil Sesenta y cuatro Creo que sí Marica Yo soy por detrás De usted por Yo tengo Siento cincuenta y cinco Uy Uy Yo tengo Ojo Ojo Cúrase la roca Cúrase la roca Ojo Ese le cruzó Le cruzó Le cruzó viejo Le cruzó Bueno No hay más gente No hubo más gente A la cual Epa Epa Uy Uy vea Disparos allá arriba Vamos a esos disparos De allá Vamos a esos disparos Allá en la zona Listo Así es como Despejamos Está la zona Vea papi Te tengo Champaña Champaña viejo Eso Ah Yo la cogí Bien Ya terminé yo Listo Caigo en canchas Tómate a uno Estaba solito Uy Se viene otro Se viene otro Uy Se viene otro Uy Se vienen dos Ojo viejo Arma No se consiguen las armas No marica Que sniper Tan culo Si toca Como Como Calcular Bien Ah venga Que hay champañita Ah venga Me la voy a echar yo Bien Bien Así es como Se gana Suave Facilito No porque yo la agarré No 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 eso Si yo la agarro Yo me toca poner Ah me toca poner Ah yo me toca poner La tarjeta Uy Marica Le Le volé En el En el En la tirolesa Esa Y pegué el salto Antes Y cogí como En carrera Listo Bájese 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 3 De esas 3 Usted al menos Ha pasado el nivel 150 En esas 3 Por eso Y yo ni he pasado A duras penas Llego al 100 La que más La va a partir Persigamos A ver hasta donde Nos de Véalo 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 Segaron Hay tragos Dispare No Vea Hay uno En el agua Viego Uff Viejito Me salvaste Que me quedé sin balas Bien Ahí todos La La nueva Temporada De Betty la fea Betty Betty Chico Ahí está No Perdí el control Perdí el control De mi vida Cállese Digo Tavo Uy Marica O sea En los jefes Usted puede invocar A alguien Para que le ayude A los jefes Obviamente El jefe Escala en nivel Y en dificultad Y en vida Pero hay un mod Que permite Yo la persigo A ver qué Comienza a hacer calor Y si no Chaco Si Marica La abeja Bien Reica Que está Nah Que Mierda De final Marica Es que es mucho mejor Venga Crucemos acá 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 se están dando Por rato Porque una rata Porque una rata Que llegamos ahí En lo de Fall Guys Hacemos la carrera Y cuando ganamos Si Marica Que baila Ah Marica Bueno Dios la tenga En su gloria Listo Ya Te doy un poquito Nada más Listo Esta Vamos 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 80.000 Porque ella es toda Viciosa al Forney Ella le encanta Y juega Y se ha tirado Días Enteros Jugando Es que cuando No le dan La oportunidad Aquí hay Aquí hay este fusil Si acaso Puede ser lento ¿Usted es lento? Si Güero A este marica A este marica Dele Dele Ahí al frente Al frente Al conductor Al conductor Al conductor A las ruedas A las ruedas A las ruedas Vas tú Por la corona Voy yo Marica Bueno pues Es momento ¿Le falgáis? ¿En dónde? Vamos a caer Me jugué Me jugué Viejo Si Güero La verdad La verdad Si Tantas cosas buenas Que hay Ni siquiera Es que la gente Sea maluca Es que El mismo gobierno Papi Pero es que tú Llegas a top 10 Pero no ganas Es que tocas ganar Papi Es que tú no ganas ¿Cuántas kills Tienen total? En total Estamos hablando De cero construcción ¿Cierto? Si Una Ah no Ah no Aquí Ahí 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 Nunca Cola Ya Carro Full Carro Full ¿O qué? Carre Full Ah A ver Coge eso Listo Coge Allá Este Cozo Coge Coge Esas Matas Esas Matas Nos cura A ver aquí Aquí al frente Nos curamos Ya Comencemos Jovan Espere Comencemos juntos Comencemos juntos Ajo Ya Comencemos Este marito Bajo Izquierda Eh 2.504 Si no estoy mal Si 2.769 Es Margarida 2. Bebe Bebe Dele Se quedó trabado Se quedó trabado Dele 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 al conductor Al conductor Viejo Dele 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 Al conductor Debe estar por acá Vamos a buscarlo Vamos a darle Muerte ¿Qué es eso? ¿Cuánto era de Inamorado Entrará ¿Se mostraron un video Cuánto era de nuevo Ya cuando Agro Sí Sí ¿Viste? Ah Me caí Ah Es fácil 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 Facilito Facilito Jovan Y va a ganar No Esperen Me voy Me voy Esperen Me va a curar Me va a curar Ojo Viejo En el En el En el Mapa Pusieron Como Cosas Ahí Sí Ah Sí A mí Sí A mí Sí Me gusta Sí ¿Qué? ¿Sí qué? Pues siempre Nicolás Siempre ha trabajado Al pie de los motos Venga Huevón Subete en el carro Marico No Fácil 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 No Eso Pues que allá en Panamá No juegan bien Bueno Escopeta Bien 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 A ver Nos echamos esto Nos vamos a curar Nos vamos a poner full ¿Qué ganas con eso? Dan unos Dan unos ¿Qué? Dan Vamos para Vamos para Pues sí La ametralladora Vea la que marqué ahí La ametralladora grande No No se la lleve Marica No Está re mala No se la lleve ¿Qué son esos? Tapado acá Listo Uy Vea los disparos por allá ¿Dónde están? Vea los disparos por allá Por el puente Por el puente A zona A zona Busque las casas Busque las casas Mira ahí Salta rara A ver Ah ¿Están ahí? Sí No Toca primero Es que den un buen PC Porque en ese Como que no lo aguanta Yo sí creo que se aguanta Nah, no aguanta No aguanto Horizont 509 Es Eres un vicioso Eres un vicioso Esos dos Venga Y por aquí No hay nada de escudo Ah vea que hay un spray de vida Y esto es cosa de nitro Y esto es cosa de nitro Y ya Vamos papi Vamos Donde haya balas Ahí iré Va a estar hijo de puta Uy marica cayó Uy marica cae la gente Voy a caer por aquí En esta casa No está ahí Ahí Pero eso no Se da aquí Eso no pasa Tanto sacada Temporada La tabuna Que duró mucho Sí Como a nada De subir a diamante Yo Y yo En el 300 En el 300 En el 300 ¿Qué? ¿Kills? ¿O qué? No Yo quiero una Yo quiero una